Soy Isabel Hidrobo, soy de Ecuador y antes de venir en CAE trabajé cinco años en una firma de consultoría financiera en Quito. Me desenvolvió principalmente en el área de asesoría tributaria. Eso, en este poquito tiempo que llevo acá, ya me ha enriquecido un montón. Poder compartir con personas que tienen una visión distinta, que vienen de carreras, que no tienen nada que ver con la mía y ya de a poquito se va notando cuánto aprendes de las otras personas y mucho más de los profesores. Mi intención era justamente poder potenciar mi carrera porque tengo en mente un proyecto empresarial, poner mi propia firma consultora para poder ayudar a emprendedores en el país, porque siento que hay muchísimos emprendedores, pero que en Ecuador lo hacemos de una forma muy empírica, de pronto sin mucha visión de largo plazo, entonces me encantaría poder apoyarles en sus ideas de negocio. Gracias a la beca País Ecuador, dada por graduados de en CAE, muchos de mis compañeros que estamos hoy acá cruzando la maestría hemos recibido ese apoyo, así que invitamos a ecuatorianos graduados de en CAE y de todos los países que están acá en CAE que sigan apoyándonos, ayudan a cumplir nuestras metas académicas y profesionales. ¡Gracias!